Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva video reacción, donde la cual voy a volver a reaccionar a más cortos de Mr. Go, en la parte 5, eso sí, esta es la parte 5 de las video reacciones de Mr. Go. Bueno, en el día de hoy voy a reaccionar a 3 cortos que encontré aquí en Youtube, aunque eso sí, 2 de ellos no están en el idioma que todos conocemos, el idioma universal que tenía la serie de Mr. Go, sino que está en coreano, ya que es lo único que encontré, pero bueno, es lo que hay. Así que en el día de hoy voy a reaccionar a 2 cortos que están en coreano, y mientras que el último que voy a mostrar va a estar en el idioma de siempre, así que no se preocupen. Así que bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar a estos cortos en el día de hoy, vamos a ver qué tal, aunque están en coreano los vamos a ver igual. Así que nada, no perdamos más tiempo, vamos a comenzar. Sí, está todo bien, configurado, calidad, sí, así que vamos allá. A ver, por dentro de lo siguiente le pusieron. Dios mío. He que sigue dando, a veras, de miel. Elafaño. ¡Oh, es normal! ¡¿Por qué no te encantas si te miras? ¡Ito es un nero daño! ¿Dónde hay un nero? ¡No, no, no, no te vas a ir a pasar a la búsqueda! ¡No, no! Un nero daño es fero, no! Y ahí ahí estáано! ¡No puedes ir para el vehículo! ¡No puedes olvidar de forma mal! ¡Eso es el caso! No. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahora pasamos al otro, a otro corte. Perdón por el corte, es que bueno, está en reproducción automática, desde una lista de producciones estoy corriendo. Pero bueno, cosas que pasan. Así que bueno, vamos ahora con el corte. El que vimos antes, el de Safari, sí, estuvo bueno. Ahora vamos con el del zoológico, dice, en el zoológico. Así que vamos a ver este otro, a ver qué tal. Empezamos con este segundo corto. Un coreano también está. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, para, 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 para. Para, 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 para. Pausa. Quiero subir un poco las calidades. 360. Bueno. No importa. A ver. Veamos. No. 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 Siempre me da gracia ese Saito. A ver, este está con el... O se desiente. Solo. o á t en x con Un saludo Tengo que hacer trampa hacer trampa No. Que buena mano. Es inteligente esa mano. Saca las monedas. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Se quedó sin cuerda. Se quedó noqueado. Mirá. Con la máquina esa. De la flecha. Estuvo bueno. Estuvo bueno también este corto. Estuvo bueno. Bueno. Nada más que decir gente. Ya. Vimos los tres cortos. En este video. Espero que les haya gustado. Estos cortos. Bueno y más adelante. Si encuentro más cortos así. Bueno. Obviamente va a haber una parte 6. Pero de momento no. No habrá parte 6. Hasta que no encuentre más cortos. Así de que no haya visto. De alguno que se recupere. Que se pueda recuperar en la web. Bueno ahí lo haré. Cuando estrenen alguno. Alguno que se recupere. Porque bueno. Recordemos que Mr. Go. Es una serie de cortos. Que está en los media. Que es contenido de los media. Que no tiene. Igual. Puedo hacerle reacciones. Cuando suban. Porque bueno. Como es de dominio público. No hay problema. Por eso traigo esos videos. Pero bueno. Si aparecen más cortos. Los traeré. Les aviso. Si ya va a haber cortos. Que no haya visto. Los traeré al canal. Así que nada. Bueno gente. Nada más que decir. Espero que. Como dije antes. Espero que les haya gustado estos cortos. Y nos vemos en el próximo video que suba. Pásenla bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Y pórtense bien. Y no sean como Mr. Go. Por favor. Chau. Nos vemos. Bueno gente. Esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó. Denle me gusta. Comenten. Suscríbanse. Y compartanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad. De Discord. Te dejaré el link en la descripción. Para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido. Y colaborar. Puedes donarme a través de mi PayPal Me. Que también lo tendrás en la descripción. Y por último. Si quieres estar en contacto. Te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné. Están en la descripción del video. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Gente. Hasta la próxima. Chau.